saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día información en exclusiva de libertad digital respecto a erling halan y el real madrid donde sergio valentín periodista de libertad digital que normalmente es la persona que cubre toda la actualidad del real madrid ha confirmado lo siguiente el real madrid ya ha contactado con mino rayola para hablar de la situación de erling halan y según este medio ha podido saber la conversación se ha iniciado con una llamada del real madrid al representante amino rayola y no así al borussia dormund donde se han especificado especificado perdón dos certezas una en caso de que juegue en españa jugaría en el real madrid es decir se descartaría la opción del fútbol club barcelona y por otra parte según personas de alta responsabilidad del real madrid confirman que el manchester city tendría un 80% de posibilidades de ficharle este mismo verano dando por hecho que sería este verano cuando saldría erling halan del borussia dormund esta es la información grosso modo que ha trasladado libertad digital concretamente el periodista sergio valentín y en fin desde luego se confirma que el gran rival del real madrid para hacerse con los servicios de erling halan es el manchester city eso es evidente a partir de ahí desde luego ese porcentaje pues deja frío al menos a mí me deja bastante frío con respecto a la posibilidad de fichar a erling halan pero bueno ahí os dejo el artículo para que podáis echarle un vistazo más en profundidad pero esa es la información clave el real madrid habría hablado se habría puesto en contacto directamente ya con mino rayola y el real madrid sabría que en caso de que el jugador jugara en españa jugaría en el real madrid pero que ahora mismo la situación es que parece ser que el manchester city está por delante por delante en la carrera por hacerse con erling halan